Buenos días, buenas tardes, buenas noches, correo electrónico, el spam, es fácil de quitar, ¿vale? De esta manera, tened cuidado, los ataques, falsas páginas web, yo iba a esto, no, esto también, esto yo lo hice, bueno, venga, vale, pero si eres un viejo, ya lo sé que soy un viejo, pero quería enseñaros una cosa, porque el fin de semana me mandó, alguien me mandó algo, ¿vale? Esto no lo puedo hacer yo ni lo puedo poner en YouTube, porque no, sí, sí es público, ¿no? Esto es público, la gente lo pone en público, si yo lo grabo en un vídeo, no pasa nada, estos mensajes son privados, ¿vale? Esto no lo deberéis poder verlo, pero bueno, esta Marian Payne, no sé qué, ¿no? Bueno, pues ha pasado que me mandó, oye, que tengo un negocio, que me estoy muriendo de cáncer, y si me da, yo que hace mil dólares, te mando 200 mil dólares, y se han borrado los mensajes, yo creo que habrá borrado la cuenta y por eso se han borrado su mensaje, y yo lo había puesto, gracias, me viene perfecto, precisamente en la última clase hablamos de esto, venga, y me volví a escribir, venga, se lo voy a enseñar a mi alumno, ¿cuánto te tengo que mandar? te tengo que dar un número de cuenta para que me haga el ingreso, si veis el, el, a ver, a ver, ve el perfil, el perfil es un perfil que no, ¿ves? está borrado ya, entonces son perfiles que van cambiando, te dan de alta, te hablan, si no consiguen nada, por otro día crean otro, y así, y han puesto una foto de un perrito, como podían tener fotos de no sé quién más, pero yo no iba a esto, Fatih Disco, esta otra, esta me escribió por no sé qué dinero, no sé qué, no sé cuánto, este hombre, pues este hombre lo mismo, pero aquí ya hay cosas privadas que no deberíais ver, y dónde está lo, 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 lo feo, aquí, ¿no? ajá, hi, I'm Coco, will, facebook, friend, no sé qué, no sé cuánto, ya no sigo, ¿vale? Piper Tri, Heinz Mindy, ya, veis, Heinz Mindy ya, entonces, y yo, pero es que es demasiado obvio, es demasiado, por whatsapp también me ha pasado, por instagram no tanto, pero, podían enseñar al instagram, todo esto lo estoy grabando, ¿seguro que no tenéis nada así? seguro, ¿vamos a una cuenta que si va a gente para... en instagram sí ¿sí, no? sí, un positivo para que me mande lo que le han mandado, serio, ¿tú no tienes nada de esto? ¿por qué vosotros no y yo sí? otra vez ¿tienes la cuenta pública? sí, no claro, es que el tema de la TN público no tiene, porque yo tengo 50 años, 51, y tú no, y ya está, ya se de pasa, no hay más bueno ¿tienes la cuenta pública?